Vamos argentinos, a bailar todos juntos, si se puede, ampliar más, cambiemos, vamos, vengan compañeros peronistas, los radicales más altos. Absolutamente. No me arrepiento de Néstor, aunque hoy me junte con el pro, armar es mi trabajo y yo le armé una rosca que jamás se imaginé. No me arrepiento de Carlos, ni de pelearme con Cobos, pasé de defender todo loca, a gritar con fervor no vuelve más. Defendí hasta Ramón Puerta, mi oficina siempre abierta, para ser oficialista, con tesón. Siempre he sido peronista, menemista y kirchnerista, y ahora soy un macrista de Macron. No me arrepiento de Carrió, que en mi quilombo me metió, yo solo busco ampliar la coalición, como quería el pocho Juan Perón. Vamos, todos juntos argentinos, si se puede, todos unidos triunfaremos, viva Perón carajo.